Hola que tal sean todos bienvenidos a este espacio que poco a poco ha ido creciendo gracias a su apoyo gracias a su interés por la temática del conflicto armado de El Salvador y también gracias a las personas que poco a poco están observando mi trabajo y mi propuesta en este canal el objetivo de este video es para comentarles que muy pronto estaré realizando algún tipo de videos especiales en los cuales subiré contenido exclusivo para las personas que quieran ser miembro de mi canal y quieran apoyar esta iniciativa de seguir produciendo contenido divisual y también podrán tener acceso a videos exclusivos de El Conflicto Armado quiero ser claro y mencionar que siempre seguiré compartiendo contenido de El Conflicto Armado siempre seguiré produciendo contenido de realidad nacional y también el objetivo es poder tener más fondos para realizar más producciones y poder tocar diferentes temáticas que son consecuencia del conflicto armado y de la historia del país también estoy tomando en cuenta tomar temáticas que sean incluso desde el periodo prehispánico para poder conocer un poco más la cultura poder conocer más la identidad de lo que es el pueblo salvadoreño entonces muchas gracias por ver este video muchas gracias por ser miembro del canal y te agradecería mucho tu ayuda para que este canal siga creciendo y pueda tener un nivel de producción más grande y también pueda tener un crecimiento que pueda educar a las nuevas generaciones que están creciendo en este país muchas gracias ¡Suscríbete al canal!